El olivo El olivo En sus orígenes su cultivo se extendía abarcando Europa, África, Asia Menor e incluso la India. La expansión de su cultivo se aceleró gracias a los colonizadores españoles que lo propagaron por el nuevo continente. El olivo Tiene muchas otras características que lo hacen ser un símbolo de generosidad y entrega absoluta. El olivo es una especie longeva la cual tiene la capacidad de reproducirse por raíces adventicias, es decir, brotes basales que dan vida a un nuevo individuo con las mismas características. Es por este motivo que el olivo puede permanecer en el tiempo pero no representa al individuo original, ya que ha sido renovado y cubierto por los brotes fusionándose en el mismo tronco. De este árbol se aprovecha su dura madera para la fabricación de vigas y postes, productos cosméticos y otros derivados. Además de proporcionar una agradable sombra en esos días de intenso calor. Pero eso no es todo, el olivo es más, mucho más sin quererlo. Este árbol de origen milenario se ha ligado a las tradiciones de cientos de familias en nuestra provincia, siendo en temporada de cosecha y hoy en día, gracias a la producción de aceites, una de las principales fuentes laborales de la provincia del Huasco. Cuenta la tradición griega que el olivo fue un regalo de la diosa de la sabiduría a la ciudad de Atenas. Se dice que se estableció una pugna entre Atenea y Poseidón por ver cuál de los dos imponía su nombre a la nueva ciudad y reunidos los dioses decidieron entre todos que le pondrían el nombre de aquel que les concediera el don más útil. Poseidón, de un golpe de tridente, hizo nacer el caballo y Atenea, por su parte, hizo surgir el olivo. Fue este árbol el que ganó la simpatía de los dioses y así la nueva ciudad recibió el nombre de Atenas y el olivo quedó para toda la cultura mediterránea como el regalo de la diosa a los hombres. Mientras el mundo no terminaba de abrazarse, los israelitas exigían precisión a los neozelandeses. Querían el nombre del primer niño que había llegado al mundo exactamente a la medianoche del 2000. La razón, plantar en Jerusalén un olivo en su honor. Señalar que el olivo es un árbol que es bastante antiguo, que se encuentra presente en las regiones mediterráneas. Existen varios testimonios arqueológicos que nos dan a entender que el olivo fue un árbol y su fruto, la aceituna, bastante usado en la antigüedad. Principalmente por la aceituna y el aceite de oliva, que no solamente era utilizado para sazonar los alimentos, sino que también para la confección de cosméticos, para la creación también de jabones y para utilizar el aceite que da el olivo en las lámparas que se utilizaban en ese entonces. El olivo también está presente en la Biblia. Hay varios salmos, varios capítulos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde se da referencia al olivo. Principalmente el aceite que era utilizado para el ungimiento en las ceremonias religiosas de estas antiguas religiones, que se desvalga la redundancia, principalmente el judaísmo y luego el cristianismo.